Bueno, en este nuevo video vamos a enseñar como un gato te trae las cosas como pueden ser por ejemplo un muñeco o en este caso un pequeño peluche tu solo vas tirando y si el quiere jugar te lo traerá aquí podemos ver como lo trae, la verdad es que este gato es bastante obediente y además es muy bueno próximamente en otro video subiré como a mi loro y eso o como mi gato juega con mi conejo esto es práctica, esto es muchas veces hasta que lo consiga como podéis ver te lo trae para que tú sigas jugando con él Bueno pues esto es todo chavales y ya subiré el próximo video venga, adiós